Esa melodía sabrosa para que la gente pues se vaya bien bailada, bien disfrutada Para la gente que nos acompaña, para la señora Mónica Reyes, la señora Ley Que hoy está gozando y disfrutando de la noche Mi ahijado Gabelito Miller, que no fue a la peregrinación, que hoy está checado, eh No es cierto, yo tampoco fui Les mandamos un saludo a la organización, la gozadera A todas las bandas que están gozando, les mandamos un saludo especial A ver si nos sale una cumbia poblada para ustedes Una cumbia sabrosa que nos dice la cumbia egipcia Chulo bajo, chulo bajo, chulo bajo, chulo bajo Que se abra, que se abra la rueda ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¿Quién es Rolimix? Toda la puta perra vida Toda la perra vida Rolimix ¡Abrazo! ¡Rolideros activos se ven! ¡Échale sabor! Así como a Chikonkwa y Toluca Otra vez esos chocos son de ser Llegaron mis aijados En los armarios y chiquianitas Danieli, Nelly Taka Abaloni, Erika y Jessy Tico Chilo Winner, Chetos Alejandro y el Chicharito que quieren la cocina ¡Vaya! Llegaron los niños de la luz Llegaron mis aijados Llegaron los niños de la luz La Bacha Rabo, la niña Gaby La princesita Kari Y su amor Omar Miguel Tejo ¡Échale sabor! Los Tejos Cabrino y Domina Los Beseños de la casa Toda la perra vida Rolimix ¡Abrazo! ¡Échale sabor! De ladrosos forever Marachicho, Missy Hay de travieso pueblo ¡Échale phi Toda la banda que nos acompaña! ¡ Échale! ... La bala de la fábrica ¿Cómo dice? El último tacuche La organización hasta ahora Hay de cargo uno para Balanzar a ti Reyes Serviteros Lina, Botis, Tacho La madre, el roja, el ruero y el pelicuero El pequeño Mateo Llegaron los Reyes Serviteros Las guapan y largo Échale sabor Para el pequeño Mateo Reyes Serviteros Las guapan y largo Solideros activos La gozadera Organización de ellos de la caridad Toda la viejita de la colonia de Rubínez Llegaron Máquina oficial Sabroso Solideros activos Máquina oficial Mira que sabor Para el Rolax y su Y su amor Fanny Trapatón y TV Esos se llaman tarjetas Mira que sabor Mira que sabor Saludos especiales a la Valeria García Y la pequeña Perra Y la pequeña Perra Para Yacin, Paz, Ana Juanito, Jafo, Juan Juan de Dios Eber Toda mi gente de Atitalaki y Delgo Toda la perra vida Rolines Me va a perder el perro, chamaco Sabor Ajá Bontillos Desde Toluca Llegó la tremendísima Barranca Salsera Allá nos vemos con ellos Desde diciembre Entre 100 solideras, cruz y veladores Cuerpos HH Choclos son de 6 Caurillos de Gait Pequeños solideros Adelante Venga los amores Toda la perra vida Rolines Estas son las cumbias Rolines Estas son las cumbias Rolines Chula bajo, chula bajo Toda la perra vida Rolines Estas son las cumbias Rolines Rolines Llegó Mejada La Chulas Matías Allí está Mejada Mari Pulapa y Dalgo Puros sabores Puros sabores Desde la ciudad del famoso Porro Puebla Mix, Chucho Mix Rolines Mix, Tarnito Mix Abelito Rolines Mixero Toda la vigente de nuestro equipo A Hidango ¿Cómo dicen? El Rolines Llegó a largar la instrucción Pintuco Forever Para Dani el Zorro Yo no Mi gran amigo Miguel Martínez Donde quiera que se encuentre Sonido Samurai Mi gran amigo Don Pedro Perea Sonido La Coca Sale Oye que sabor Oye que sabor Como los viejos tiempos En sus pañales Desde Tuna y Lago Popoy y Monas Loja Carla Siempre Rolines Estas son las cumbias Molimixeras Y Trapatón y Tepe Ahí te encargo Estas son las cumbias Molimixeras Se llama Se llama Oye que sabor Oye que sabor Oye que sabor Oye que ritmo Así se llama Así se llama Algo sabroso para ustedes Dedicada para ustedes Una cumbia para velar